Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Vamos a dar inicio a la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Prajés y Guerrero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy día 8 de enero del año en curso, siendo las 17 horas con seis minutos, le pido por favor secretaria, proceda a tomar la asistencia, la lista de asistencia. Buenas tardes a todas y a todos. Como le indica consejero presidente, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero presidente José Ramón González Acosta. Presente. Consejero electoral Arturo Saucedo Rivas. Presente. Consejera electoral Adriana Pérez Martínez. Presente. Consejera electoral Ivonne Grado Villa. Presente. Además, contamos con la presencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados. Por el Partido Acción Nacional, Trinidad Ramírez Saucedo. Por el Partido Revolucionario Institucional, Héctor Noé Morales Otero. Por el Partido Morena, Miguel Alba Rodríguez. Por el Partido Encuentro Solidario, Blanca Rosa, Loya Medina. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, Armando Guadalupe Flores Medina. Consejero presidente. Procederé a realizar la toma de protesta correspondiente a los nuevos integrantes de este consejo. Protestan ustedes hacer guardar y guardar la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes de que ya emanen y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado y le estamos haciendo toma de protesta a usted, Blanca Loya. Sí, disculpe, tenía un problema aquí técnico. Ok. Sí, protesto. Si así no lo hicieran, que la república, el Estado y esta asamblea se los demanden. Estoy convencido de que podrán ustedes todos su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de esta asamblea se realicen conforme a los principios reactores del Instituto Estatal Electoral de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Le solicito, secretaria, verificar el quórum para esta sesión. Para efectos de esta primera sesión extraordinaria, se certifica que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta asamblea municipal, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Declaro formalmente instalada esta primera sesión extraordinaria del dos mil veintiuno por existir quórum para ello. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Secretaria, sírvase a dar lectura al orden del día, por favor. Como lo solicita, consejero presidente, el proyecto del orden del día es el siguiente. Primer punto, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal. Segundo punto, lectura del orden del día. Tercer punto, informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis G. Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE C noventa y ocho diagonal dos mil veinte del consejo estatal del instituto estatal electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de precampaña para el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Cuarto punto, informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis G. Guerrero en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de precampaña de la elección de gobernatura en el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Quinto punto, informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis G. Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE C ciento trece diagonal dos mil veinte del consejo estatal del instituto estatal electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos, relativa a la etapa de precampaña en el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Sexto punto, informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis G. Guerrero en relación al acuerdo de clave IEE C ciento veintisiete diagonal dos mil veinte del consejo estatal del instituto estatal electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la secretaría ejecutiva de este órgano electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidatos independiente para la gobernatura del estado de Chihuahua, en cumplimiento de la sentencia emitida por el tribunal estatal electoral de esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de clave JDC guión medio cincuenta y cinco diagonal dos mil veinte. Séptimo punto, informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis G. Guerrero respecto de la distribución de mamparas y bastidores de uso común propiedad de ayuntamiento de Pragedis G. Guerrero para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Consejero presidente, solicito su autorización para que estas secretarías someta someta consideración de esta asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sean realizados de manera nominal conforme lo prevé el numeral cuarenta y uno del reglamento de sesiones del instituto. Adelante, secretaria, formule la consulta. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo nominalmente. consejero electoral, Arturo Saucedo Rivas, a favor. consejera electoral, Adriana Pérez Martínez, a favor. consejera electoral, Ivón Grado Villa, a favor. consejero presidente, a favor. se certifica, consejero presidente, que la votación nominal fue aprobada por unanimidad de las de las y los consejeros electorales. Antes de continuar, secretaria, realice la consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente circulados. Muy bien, presidente. Consulto a los integrantes de esta asamblea si están a favor de la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor, favor de manifestarlo de manera nominal. consejero electoral, Arturo Saucedo Rivas. A favor. consejera electoral, Adriana Pérez Martínez, a favor. consejera electoral, Ivón Grado Villa, a favor. consejero presidente, a favor. le informo, presidente, que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por unanimidad de las y los consejeros electorales integrantes de esta asamblea. secretaria, puede continuar con el desahogo de la sesión. El punto número tres del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis, J. Guerrero, en relación al acuerdo de clave IEE C-98-2020 del consejo estatal del instituto estatal electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de pre-campaña para el proceso electoral local dos mil veinte, dos mil veintiuno. se abre una primera ronda a participación de quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, continuemos con el desahogo, con el siguiente punto en el orden del día. El punto cuatro del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis, J. Guerrero, en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de pre-campaña de la elección de gobernatura en el proceso electoral local dos mil veinte, dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación, quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, continuemos con el siguiente punto en el orden del día. El punto número cinco del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis, J. Guerrero, en relación al acuerdo de clave IEE-CE-113, diagonal dos mil veinte, del consejo estatal del instituto estatal electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos, relativa a la etapa de pre-campaña en el proceso electoral local dos mil veinte, dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, continuemos con el siguiente punto en el orden del día. El punto número seis del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la asamblea municipal de Pragedis, J. Guerrero, en relación al acuerdo de clave IEE-CE-127, diagonal dos mil veinte, del consejo estatal del instituto estatal electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la secretaría ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez, con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gobernatura del estado de Chihuahua, en cumplimiento a la sentencia emitida por el tribunal estatal de esta identidad federativa, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de clave JDC, guión medio cincuenta y cinco, diagonal dos mil veinte. Se abre una primera ronda de participación, quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto en el orden del día. El punto número siete del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Pragedis G. Guerrero respecto a la distribución de mamparas y bastidores de uso común propiedad del ayuntamiento de Pragedis G. Guerrero para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral local dos mil veinte, dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación, quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, continuemos con el siguiente punto en el orden del día. Agotado el tema y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminar la primera sesión extraordinaria de hoy, ocho de enero, siendo las diecisiete con veintiún minutos. Muchas gracias.